El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el lunes entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Perú. El mandatario sostiene que México no reconoce a la presidenta Dina Boloarte, quien sustituyó en el poder al encarcelado Pedro Castillo. No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció que disolvía el parlamento y que gobernaría por decreto, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso. Pocas horas después, el legislativo lo destituyó y designó a Boloarte, quien era su vicepresidenta como mandataria constitucional. Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México y un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses para afrontar cargos por rebelión. La familia de Castillo está asilada en México. Esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador. López Obrador dijo que estaría dispuesto a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile o Colombia, los otros dos países que integran el bloque. Entonces... Gracias. 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 Gracias.